Entre el 40 y el 70% de los niños expuestos al humo del tabaco desarrollan infecciones respiratorias. En Inglaterra, las leyes antitabaco han conseguido que se reduzcan en un 14% los ingresos en urgencias por este tipo de infecciones. Pero todavía es poco. Sanitarios de toda España se reúnen en el Hospital General de Alicante para llamar la atención sobre las consecuencias del tabaquismo, a adquirir habilidades para detectar un niño fumador pasivo y abordar el problema con la familia. La idea fundamental es sensibilizar, por otro lado actualizar conocimientos y por otro lado darle herramientas y que adquieran habilidades para que en la consulta del día a día sepan cómo abordar el tabaquismo. Infecciones respiratorias, menor desarrollo neuromotor, dermatitis o riesgos cardiovasculares son enfermedades de niños expuestos al humo del tabaco en casa. Los niños aromáticos hay muchos padres que son fumadores y nosotros les hacemos ver lo nocivo que es el tabaco para ellos primero y para toda su familia y para sus hijos sobre todo en un intento de que eso les afecte y les ayude a dejar esa adicción que al fin y al cabo es lo que es. Riesgos que también tiene la mujer embarazada, partos prematuros, bebés con bajo peso y con predisposición a enfermedades como la bronquitis. Miguel Sánchez es enfermero de la Unidad de Salud Medioambiental Pediátrica del Hospital Clínico Virgen de la Reisaca de Murcia. Es uno de los responsables del programa de deshabituación tabáquica en embarazadas, una iniciativa pionera que trabaja con el objetivo de evitar los malos humos en casa desde el primer día de embarazo. Sabemos que el tabaco tiene muchas repercusiones cuando la mamá lo consume en el embarazo y una de nuestras misiones es detectar ese tabaco y dar soluciones a la mujer embarazada y a su pareja para que puedan dejar el hábito y crear entornos mucho más saludables dentro de la familia. Terapia grupal en deshabitación tabáquica en parejas embarazadas. Invitamos tanto a la mamá como al papá y por medio de terapias conductuales y emocionales y si hiciera falta terapia de sustitución nicotínica y demás, pues intentamos eliminar los malos humos dentro del hogar. Hoy cuenta aquí su experiencia en este servicio, donde ya han conseguido alejar los malos humos en los hogares del 67% de embarazadas que llegan a la consulta.